Una vez más bienvenidos a nuestro canal. Aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud. Solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas. Y asimismo al final del video siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti. Te invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el video. Los beneficios y peligros de las infecciones deliberadas. A veces escucharás sobre personas que se enferman intencionalmente, lo que puede ser muy confuso si no conoces su razonamiento exacto. Piensan que al quitarlo del camino desarrollarán una inmunidad y ya no tendrán que preocuparse por eso. Si bien hay algo de verdad detrás de esto, también conlleva algunos peligros importantes que debes conocer. Cuando te enfermas, tu cuerpo estudia el virus o la infección mientras lucha contra él. Esto permite que tu sistema inmunitario lo recuerde, de modo que la próxima vez que lo encuentre lo matará muy rápidamente. Así es como se construye la inmunidad y algunas personas intentan forzarla al infectarse intencionalmente. Si bien puede parecer inteligente aumentar su inmunidad lo antes posible, en realidad conlleva muchos peligros que las personas no tienen en cuenta. Por ejemplo, una vez que te enfermas, aún puedes transmitir la enfermedad antes de comenzar a mostrar síntomas. Cualquier cosa que toques, cualquiera con quien hables, todos pueden contraer las enfermedades que llevas y al propagar la enfermedad eres increíblemente irresponsable y pones en riesgo la salud de otras personas. Otro peligro a tener en cuenta es que no sabes muy bien qué tan fuerte te golpeará la enfermedad. Podrías provocar el resfriado durante unos días o podrías llevarlo a la cama durante una semana o más. No puedes saber exactamente qué tan bien equipado está tu sistema inmunitario ni puedes saber qué tan fuerte será la infección. Es similar a comenzar una guerra completa solo para entrenar a tus tropas. Simplemente no tiene mucho sentido. En cambio, lo que debes hacer es esperar una vacuna. Las vacunas hacen lo mismo que haces si te infectas intencionalmente para aumentar la inmunidad, pero en una escala mucho mucho menor. Te inyectan una pequeña cantidad de la enfermedad con discapacidad para que tu sistema inmunológico pueda conocerla sin arriesgarse a una infección completa. La versión del virus que se encuentra en una vacuna se modifica de tal manera que no te causa mucho daño. Están casi sedados de alguna manera, ya que han sido alterados químicamente para que no se propaguen y ataquen tanto tu cuerpo. Esto significa que también desarrollarás la inmunidad sin tener los síntomas horribles y ponerte en peligro y a otros. ¡Suscríbete al canal!